¿Qué es el ciclo de turismo rural? Bueno, como lo decía, el domingo vamos a estar realizando el segundo cicloturismo rural de acá que venimos organizando nosotros ya la agrupación. Y bueno, con muchas expectativas, estamos viendo que va a ser un día muy lindo, una jornada muy linda. El año pasado tuvimos un poco de dificultades con el tiempo, así que bueno, este año lo vamos a poder hacerlo por todos los caminos de tierra. Y bueno, es decir, un poco lo que venimos organizando es que ya el sábado a la tarde vamos a estar recibiendo ciclistas de la zona y de otras provincias, porque están viniendo chicos de Paraná, chicos de Buenos Aires, que van a estar presentes. Y bueno, el sábado a la noche va a ser una cena con un grupo, que más o menos ya tenemos unos 40 chicos que ya van a estar viniendo. Como para después el domingo a las 8 de la mañana, vamos a estar desde las 7 de la mañana porque se van a hacer las inscripciones, se sirve un desayuno y a las 8 de la mañana ya estaríamos haciendo la alargada para lo que va a ser el ciclo. Han hecho una preinscripción, se pueden inscribir ese domingo también, ¿cómo es la historia? Sí, sí, sí. Nosotros ya hace unos días hicimos un correo de la agrupación donde ya estuvimos recibiendo las preinscripciones, como para ir haciendo un poquito más rápido lo que va a ser la inscripción por el hecho de que estamos esperando y decimos vamos a cubrir la expectativa de 150 bicicletas, así como para ir acelerando ese trámite y poder largar a las 8 por el hecho de que si tenemos un día como hoy, un día de mucho calor no nos podemos extender mucho por el tiempo, por el hecho de que después volvemos son más o menos entre 3 horas y media de pedaleada, así que por eso tenemos que largar temprano. Pero bueno, si ya nos ha respondido la gente, anoche completamos la preinscripción número 100 que bueno, nosotros tenemos un Facebook que es Crellitos Bike y bueno, ya lo pudimos publicar así que bueno, yo creo que las expectativas son grandes, son muy buenas y bueno, todo depende del tiempo que lo haga lindo también. Bueno, va a haber buen tiempo, dice el pronóstico Emiliano. ¿Cuál va a ser el recorrido para este segundo ciclo turismo? ¿Hay un solo recorrido? ¿Hay dos recorridos para algunos que son a lo mejor más principiantes en estas aventuras? Bueno, ante todo buen día. Bueno, el recorrido es la salida de acá del Club Esportivo, de la calle 25. Vamos a ir para el lado de la Colonia Medici, después de la Colonia Medici vamos a ir hasta la Escuelita de Uvino, ahí vamos a hacer una parada que va a ser un refrigerio donde hidratamos a la gente con agua, con frutas. Después seguimos, continuamos el recorrido hasta la Virgen conocida como la que va Agustinza, de ahí volvemos hacia el Tiro y Pesca y pasamos para atrás del cementerio, no vamos a pasar frente al Tiro y Pesca, vamos a venir atrás del cementerio y volvemos a las parejas. El recorrido es uno solo, son aproximadamente unos 50 kilómetros, la velocidad es controlada, o sea que es un grupo de personas que sale de acá y así como salimos llegamos todos juntos, no hay, el que llega primero no es el que va a tener un premio aparte, no, nada, la idea es ir juntos y volver juntos, así que bueno, ese es el recorrido. Digamos que es deporte amateur pleno, digamos, no hay competencia, nada. No, no hay nada de competencia, o sea nosotros los organizadores estamos para ayudar a la gente que se queda, como para traerla, igual va a haber vehículo de apoyo, por si alguna bicicleta se rompe, se puede pinchar, bueno, entonces la cargamos arriba de la camioneta y la vamos a traer, o bien, hay gente especializada que la arreglan ahí en el momento, o arriba de la camioneta mientras, para que no se pare el recorrido, la van arreglando arriba de la camioneta y después el ciclista sigue circulando normalmente. Bueno, una muy linda prueba, exigente, hay que hacerlo los 50 kilómetros. Sí, sí, es decir, es lo que nosotros venimos hablando siempre, es decir, esta actividad es totalmente recreativa, la puede hacer, es decir, la podemos hacer cualquier persona, por supuesto, de que, es decir, subirse a una bicicleta y hacer determinados kilómetros necesita de por lo menos salir todos los días un ratito a pedalear, pero, es decir, no es, no es, queremos que la gente no mire y decir, uh, son 50 kilómetros, me muero, arriba de una bicicleta, no, porque, es decir, son 100 personas, es un pelotón de 100 personas que se van ayudando, que tienen consideración al que los que van adelante van más rápido y paran para ayudar a los de atrás, es decir, es algo bien recreativo. Una última, ¿qué le van a estar regalando a la gente que esté anotada? ¿Qué hay previsto? ¿Qué hay pecheras? Bueno, este año, es decir, bueno, es decir, tenemos a uno de los integrantes que es Francis, que Francis Marín, que siempre nos está motivando también con innovación y demás para poder hacer, y bueno, nosotros ya veníamos trabajando con todo el grupo. Este año pensamos en la seguridad de los ciclistas, es decir, nosotros venimos, es decir, la gente que realiza ciclismo, es decir, tanto recreativo como de competencia, siempre tenemos el mismo problema, que no tienen el lugar para poder entrenar, para poder salir. Entonces, este año pensamos en la seguridad del ciclista, entonces, bueno, le vamos a hacer con la inscripción, se le va a dar un chaleco de seguridad, con, decir, un chaleco flujo, con líneas reflectivas, que bueno, está, es decir, hay un montón de sponsors que participaron para que esto lo podamos realizar, que ya vamos a estar haciendo todas las menciones correspondientes, es decir, por el hecho de que todavía estamos recibiendo, y queremos que no olvidarnos de ninguno, por el hecho de que han participado muchísima gente, nos han brindado el apoyo, bueno, el club esportivo, brindándonos las instalaciones como lo hizo el año pasado. Así que bueno, hay muchas cosas, y como, decir, lo destacado también es que vamos a regalar una bicicleta 29, también es una mountain bike, rodado 29, que bueno, eso ahí, decir, esto sale un poco afuera de todos los ciclos que se vienen realizando, por el hecho de que, decir, nosotros recibimos el apoyo, y bueno, nosotros como, es un grupo que no tenemos, no, 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 tiene lucros, y todo lo que nosotros juntamos, lo juntamos para que venga el ciclista y la pase bien. Disculpame, nosotros, esto es una de las cuestiones que venimos trabajando, porque nosotros el año pasado participamos en el Nacional del Cicloturismo en Villa María, y bueno, por la respuesta de la gente, nos pidieron que nosotros nos postulemos para hacer el próximo Nacional, que sería este año, ahora en diciembre. Resulta que hay una agrupación de San Juan que cumple el aniversario, entonces, y nosotros éramos el primer año que lo realizábamos al cicloturismo, se los cedimos a ellos, pero ya salimos, ya para el 2017, el Nacional del Cicloturismo se va a hacer acá en las parejas, así que bueno, es una apuesta grande también que hacemos para que la gente venga, conozca el club, y bueno, podamos realizar el Nacional con todo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!